Bueno mi gente, bienvenido a un espacio más del complot. Señores, hoy tenemos como invitada a una artista que ha hecho y hizo tendencia en los medios de comunicación y redes sociales con nosotros nada más y nada menos que Yesenia Núñez. Bienvenida Yesenia. Ay, muchas gracias. Te quedaste corto. No, pero está bien así, lo demás lo vamos contando en el proceso. Claro, deja tu humildad. Ay, perdón. Cuéntenme chicos. Inicia Callejón ahí, que a ti te gusta. La pregunta que a todo el mundo le gusta primero. ¿Cuál? Yesenia. ¿De dónde viene Yesenia? Yesenia, de República Dominicana, de un barrio bien humilde, de una familia humilde con muchos, muchos valores, los cuales me la inculcaron. Nada, una persona con mucho, con muchas inquietudes que en la trayectoria de mi vida las he ido cumpliendo. Gracias a Dios. Tú eres como una hija de los mejores comediantes del país, Gremoy y Miguel. ¿Cómo? ¿Estás dudando? ¿Sabes que ellos son una familia? Exacto. Tantos años juntos son una familia. Sí. Y tú vienes siendo la hija mayor, la menor, la del medio. Yo vengo siendo ciega, en ese renglón vengo siendo la hija mayor. Ya son 21 años de trayectoria, pero conociendo a los reyes yo tengo aproximadamente, uff, como 30 años conociéndolos. Los conozco desde jovencitas, desde que yo comencé, desde mis inicios. Las conocí en los pasillos de los canales. Bastante tiempo. Sabemos que tienes una trayectoria en el mundo de arte bastante amplia. ¿Cómo tú crees que esa experiencia te ha preparado para ser una regidora efectiva? Bueno, muy buena pregunta. Gracias. Mira, lo primero es que al tener una trayectoria en los medios de comunicación, yo he podido tener varias etapas en mi vida. Comencé como bailarina, comencé después como actriz. O sea, entonces, toda esta trayectoria me ha ido empoderando de las cosas buenas que yo puedo tener y lo que yo puedo brindar al público. Y una de esas es el servir. Porque si tú te das cuenta, lo que nosotros hacemos los artistas es servirle al público a través de las cámaras, a través de las radios, a través de las redes sociales. Entonces, en el caso mío ahora, va a ser un servicio que lo voy a dar directamente a la comunidad. Yesenia, ¿cuándo decides entrar en el mundo de la política? Yo he llevado una vida, doble vida, para así decirlo. Lo que es en el arte, treinta y pico de años, y trabajando con políticos y parapolíticos, tengo aproximadamente 21 años. O sea, no es desde ahora. Yo he trabajado con políticos de mucho renombre, como lo son el señor Juan de los Santos, también con el Cañero, con Luisín Jiménez, con el señor Roberto Salcedo, con una caterva de políticos. Entonces, el salto, en realidad, yo lo di desde hace muchos años, porque de una forma u otra, todos hacemos política. Todos somos políticos. Yo lo que no me había, no había dado el paso para hacer ya una política para mí. Pero tengo ya años trabajando para los políticos. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los problemas principales que tu comunidad hoy en día atraviesa? ¿Y qué tienes planeado para ayudar? Bueno, mira, los problemas en mi circunscripción, número uno, que es donde yo estoy postulándome, en la circunscripción número uno de Santo Domingo Este, tienen muchas problemáticas. Los filtrantes, las calles, la basura, la iluminación, son muchas cosas. Y una de las cosas que yo quisiera hacer es que la gente conozcan cuáles son las cosas que hacemos los regidores para que después que ellos sepan, tengan la idea, entonces se empoderen y puedan utilizarnos a nosotros para hacer el canal de las problemáticas de todas las circunscripciones, en específico la mía. ¿Cuáles son una de esas cosas que ustedes están en cargo? Bueno, una de las cosas son, si en tu comunidad tienen un tiempo sin pasar a buscar la basura, sin recoger la basura, y tú eres de una junta de vecinos, entonces tú, si yo soy de tu circunscripción, entonces tú vas donde mí y yo te canalizo de que el camión de basura pase por tu casa. La iluminación de las lámparas cuando... Ustedes viven aquí todos, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes se han dado cuenta que Santo Domingo Este, desgraciadamente, o sea, vivimos en una oscuridad eterna. Una vez las cosas que también un regidor tiene que darle seguimiento es a la iluminación también de las calles y llevar todas las cosas buenas que ustedes puedan entender que pueda tener una comunidad. ¿Y la basura? Fue lo que te dije. Hacer el puente para poder llegar a la alcaldía, al alcalde, para llevar la queja de la comunidad de que la basura no la están recogiendo. Bueno, vemos Yesenia que tiene bastantes años llevando una sonrisa a cada uno de los hogares como comediante. Y vemos que ahora de las comedias pasa a la política. No queríamos irnos tan crudos así de una vez, pero ya estamos en esto. Entraron, entraron con todo, no me preocupes. Exactamente. Le dieron como la conga. A mí lo que me gusta fue que me dijeron, ¿cómo vamos a empezar? Comenzamos con tu vida y después caemos en la política. Te lo volteamos. Arrancaron. No, lo que sucede es que en ese momento hubo un pequeño cambio. Ajá. Sí. Entonces vemos cuándo fueron tus inicios a la comedia en Telemicro y cuando tú decides motivarte a dar ese nuevo cambio a la política, ¿qué te motivó a eso? No, mis inicios no fueron en Telemicro. Mis inicios fueron en Programarte, en el programa que se llamaba Perdón de la Hora. Exacto. Que era del señor Roberto Salcedo, que por eso fue que inicié en la política. Cuando el señor Roberto Salcedo fue síndico, yo participé en su campaña y ahí fue donde yo comencé a saborear lo que era ese gustico de la política. Entonces fue ahí donde comencé lo de la comedia y también en la política. ¿Y cuáles fueron esos factores que te motivaron a ti? Decir, bueno, yo quiero aspirar a la regidora porque necesito hacer un cambio. ¿Qué te motivó? Más que hacer un cambio, es ayudar a las personas. O sea, yo tengo esa vocación de familia, viene. A mí me gusta ayudar al ser humano. Me gusta ayudar a las mascotas. Me gusta que la gente por lo menos tenga una sonrisa. Me gusta que la gente tenga esa satisfacción de que pudieron lograr las cosas que querían. Entonces, a través de la política, uno puede hacer muchas cosas. Yes, bastante. Vuelvo a la actualidad. O sea, política y comediante. Ok. Voy a topar un poquito. Claro. Lo que tengo es la pregunta. Hay dos personas que yo sé que significan mucho para ti. Entonces yo quiero saber que tú me digas qué significan. Voy a comenzar con Raymond. Te lo voy a simplificar. Raymond y Miguel. Los dos. Un ejemplo a seguir. Una familia. Dos personas que han guiado mis pasos durante tantos años. que cuando me he visto quizás necesitada de un consejo son los que están ahí para dármelo un sostén para mí. Wow. Yo lo dije. Para sus padres somos ellos. Sí, sí. Sí, es realidad. Es que, oye, cuando tú tienes tanto tiempo conociendo a una persona, trabajando con ellos, o sea, tú te vuelves familia. Y más en el caso de nosotros, que entre nosotros nunca ha habido un escándalo, ni que tenemos, no es que no hayamos tenido problemas, pero hemos sabido resolverlo internamente. Ahí quería llegar. Que ese es una de las cosas. O sea, no es verdad que Uldanelis y yo, mi compañera, nunca hemos tenido un sí y un no. Nadie lo puede creer. Pero nunca ha salido la luz pública, ni nunca hemos dejado que coja tal magnitud que pueda empoderarse de la amistad y desbaratarla. O sea, lo hemos sabido manejar. Como una familia. Que es un consejo que le doy a ustedes, porque ustedes van a tener problemas como equipo. Claro, claro. Porque tú tienes una forma de pensar, ella de otra. Pero si ustedes, desde el momento que ustedes ven que van a comenzar a tener el problema, se unen, lo hablan, se va a quedar ahí mismo y la amistad se va a hacer más profunda. Y una, yo no soy chismoso, pero una pregunta. Un problema que tú recuerdes, que Jremon y Emil tuvieron que meterse y hablar con ustedes. No, 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 de verdad, eso no. Es lo que te digo, lo hemos resuelto entre nosotras dos, antes de, se enteran después porque se lo decimos como un chiste. Pero no porque hemos dado, diga el show, diga que mira. No, 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 no. Tú sabes que el otro día me relajaba muchísimo que en el programa, el último programa de diciembre que grabamos, dijeron para ir con ropa elegante, para hacer un set así elegante. Y yo borré. O sea, yo fui con unos jeans rotos, con un pantaloncito corto que llevé aparte, una blusita corta. Y cuando está todo el mundo elegante, estoy yo así, yo no traje ropa. Y yo me puse ese día un vestido de Uldanelis, está en el fit mío, un vestido de Uldanelis, los zapatos de Uldanelis, el collar de Uldanelis, y los aretes de Uldanelis, y un anillo de Uldanelis. Yo andaba de Uldanelis completamente. O sea, nos llevamos tan bien, tan bien, que ella llevó algo por si yo no llevaba. Para que tú veas. Tú tienes que pensar en mi mudo. Claro, tú eres mío. Viceversa. Una pregunta, ¿cómo haces para manejarte en dos mundos totalmente diferentes, que es la política y la comedia? Ser yo, auténtica, hacer lo que yo quiera ser, y en la forma en como yo soy, más nada. No tengo poses. Así como tú me ves aquí sentada hablando con ustedes, así soy en todos los campos de mi vida. En la personal, en la de artista, y también en la de político. En ese mismo ámbito, yo sé que vivimos en una sociedad doble moral, que algo tan serio como la política, que algo tan opuesto como la ser comediante, ¿se te ha hecho difícil como la aceptación de seriedad en eso de lo político, como el crossover? Mira, yo no te puedo decir que no he tenido, que he sentido eso en realidad. De hecho, el eslogan de mi candidatura es, la política no es una comedia, y esa fue como que una estrategia para eso mismo, para que la gente me vaya desvinculando de la comedia, pero no es que la vaya a dejar, pero sí para que vean que esta es una parte seria, porque como le expliqué anteriormente, tengo 21 años, 20 y pico de años, trabajando con y para políticos, pero nunca en la vida yo había dado la cara como política. Siempre detrás, ayudando, que es lo que me gusta hacer, entonces era una forma de yo poder canalizar ayudas para mi gente, para los vecinos, para mi comunidad, entonces dije ahora, ¿por qué no hacerlo? y dar la cara. Bueno, yo creo que la pregunta del siglo es la siguiente, ¿entiende usted, Yesenia, que una vez gane la candidatura, que hay muchas probabilidades, estaría mal que usted hiciera política y comedia? Yo creo que no, yo creo que no, porque si tú me conociste siendo comediante, actriz, y yo doy el paso a la política, o sea, tú tienes que aceptar que yo puedo hacer las dos cosas, está en mí que yo no pueda llevarla, pero yo creo que sí que la voy a poder llevar, y yo creo que el público lo va a aceptar, porque yo soy un artista, yo soy del público, del pueblo, y ahora lo voy a hacer doble vez. Sí, pero una cosa es, tú eres artista y comediante, o sea, política y artista, ¿verdad? Ajá. Pero tú, tú como ser humano, te vas a agotar mucho, ¿tú lo sabes, verdad? El programa se graba una vez a la semana, no, no creo, no, no, no puede, quizás, quizás ahora, porque estoy en el, como decimos, en buen dominicano, como estoy en el trote, de que la campaña es bien intensa, ustedes no se imaginan lo intenso que es. Yo me imagino. Es muy bonito, por el contacto que tengo con la gente, pero es muy cansón, porque son los días completos, y cuando yo llego a la casa, he de volver llamada, o sea, ya tú sabes, más que soy cabeza de hogar con, verdad, estoy casada y tengo también. Ah, te vas a hacer esa pregunta. Sí. No, pues ya, pero no lo hiciste. Tengo muchos animales, tengo matas, entonces como que es un poquito forzado, porque quiero llevarlo todo. Sé que va a llegar un momento que voy a tener que comenzar a soltar, pero no exactamente lo de la comedia, no creo que lo vayas a soltar. Tú tienes muchos animales, acabaste de decirla. Ajá, soy animal lover. Ok. Dime, ¿cuál animal tú tienes? Tengo cinco perros, una está embarazada, tengo hamster, tengo pajaritos, tengo tortugas, tengo peces, y no tengo más porque no me han dejado. No, tú tienes un zoológico en tu casa. Yo lo único que no he creado en mi vida, a Kakata, es lo único. Pero después de todo. ¿Hasta culebra? Sí. Ay, mi madre. Como cuatro. ¿Y Yesenia tiene hijos? Las pulebras son lindas. ¿Tiene hijos? No, no tengo hijos. No tiene hijos por el momento. No tengo sobrinos y tengo hijastros. Tengo bastante años mirándote en los medios de comunicación. ¿Qué edad tiene Yesenia? 46. Cosecha del 75. Primera mujer, que veo que dice a su edad. Primera mujer. Y como orgullo. Claro. ¿Tú sabes que esa mujer me va a ir platónico? ¿Es verdad? Sí. Yo voy a ver con el Miguel por allá. ¿Dónde está el camarógrafo también? Por allá adentro. Que también me dijo. ¡Ay! Yesenia, tú sabes que la violencia doméstica y abuso infantil es algo que está muy grave en la sociedad ahora mismo. No sé si te enteraste del caso que pasó con el niño. Sí, con el niño. ¿Qué tú piensas de eso y qué propuestas tiene para prevenir el abuso y la violencia en la comunidad? Concientizar a la gente. Es lo primero que podemos hacer. No solamente los políticos, sino todos los que tenemos un micrófono enfrente. Es lo primero que deberíamos de hacer. Crear conciencia, porque sí se puede. Hay una sociedad ahora mismo que creo que está en un cambio, en un proceso. Y nosotros somos los que debemos de hacerlo. Y a través de la política es eso mismo. Darle continuación a educar, a que la gente pueda entender cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las que no se pueden hacer y cuáles son las consecuencias para poder ir forjando jóvenes que puedan venir con un mejor pensar para poder limpiar la sociedad. Muy bueno. Oye, la sociedad quiere a veces echarle la culpa a los políticos, a los artistas, porque están diciendo algunas cosas por los micrófonos que debidamente no deberían decir, ¿verdad? Pero yo creo que todo se concentra principalmente en la familia. Ahí es que viene todo, porque la familia es la que educa, la familia es la que enseña, la familia es la que te guía hasta toda tu vida. Dicen que la primera educación comienza por la casa. En la familia, claro. A la escuela tú vas a estudiar, quizás a aprender las cosas básicas y esto, de matemática, gramática, pero en realidad el hombre y la mujer se hacen en el núcleo familiar. Claro, eso es lo primordial. Los valores. Claro. Esaña, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Son tantos? No, no. Yo creo que no hay. Sí, sí, a la hipocresía, a la hipocresía. La hipocresía. Sí. Y eso es algo que ahorita en el mundo se puede decir que... Prevalece, sí, mucho, pero sí me da mucho coraje porque es muy malo tú a veces encontrar personas que te brincan, te dicen que qué bonita, que qué chulo, que qué bueno y después cuando tú te vas, comienzan a... Tú sabes, entonces le tengo mucho miedo a eso porque no es que destruye, pero sí a veces hace que tú te desubiques un poquito, aunque después vuelvas otra vez. Yesenia, en este tiempo hay una nueva ola de comunicadoras. Así me dicen la ola. Una nueva ola de comunicadoras, que muchas no se prepararon en la comunicación, otras sí, y las que no se prepararon están, o sea, son más top que las que sí se prepararon. ¿Qué tú piensas de eso? Mira, eso es un tema muy profundo, que no es que yo no lo quiera tocar, pero a quien se le da la oportunidad y logra enganchar, lo que tiene que hacer es prepararse. Para mí, todo el que tiene la oportunidad y lo está haciendo, aunque no lo está haciendo bien, hay que dejarlo, pero lo que tiene que hacer es prepararse. Porque si no, si no, esa misma persona, por no prepararse, va a ser que salga. ¿Tú tienes un ojo para eso? Para saber quién está preparada y quién no. No, yo no. Tú sí. Ya se está limpiando. ¿A qué presentadora tú le darías el consejo de, mira, tienes que estudiar? No tiene que ser una. Pueden ser varios. No, 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 ninguno. Tú no eres un oso. No, 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 yo sigo preparándome yo, que me falta muchísimo y mucho más ahora con esta nueva etapa en mi vida, pero no, 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 yo no tengo que mencionar, o sea, no, yo no me meto, yo respeto a todo el mundo, todas somos amigas, todas somos colegas y tengo que respetar eso. Está bien, dime un top 3 de comunicadoras, para ti. Para mí. Soy la Luna, Yagna Tavares. De la nueva. Ah, pero son comunicadoras. No, 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 fómalo a mí. Son comunicadoras. De la nueva bola. Está Jony Estrella, está Nasla Bogar, Nasla, está también, está Jony Estrella, Nasla Bogar, Jony Estrella, Nasla Bogar, Nasla Bogar. Hay muchas, hay muchas, pero esas son mis referidas. Son dos chicas que creo que han, se han preparado, han caminado por el camino que tienen que hacer las cosas y están ahí siempre. Gaby. Y respetuosa. Sí, también Gaby. Gaby, muy buena, buenísima también. También, Amelia es buenísima. Amelia, mi amor, esa muchacha es fantástica. A mí me encanta, mi Amelia, todos los escándalos que hace, pero Amelia es una de las que nos pone a gozar todito. ¿No te has fijado? A ver, entonces. No te lleves de Callejón, que Callejón quiere que no termine en chisme. No, no. Ahí está Fogón, también buenísimo. Es verdad, que buena Fogón, ¿ahíste? Fogón es muy buena. Pues buenísima entonces, lo que le digo, es muchísima buena. Yesenia, para que quede algo positivo, plan estratégico políticamente para la gente que no te conoce, que sé que son pocas, tengan buena aceptación contigo. Bueno. Qué pregunta, un aplauso. Claro que sí. Un aplauso, un aplauso. Eguénle agua. Uno de mis pilares que yo tengo, de verdad, que quiero, con Dios mediante y la oportunidad de todos ustedes que marquen por mí este 18 de febrero, es el voluntariado. Ustedes saben que en nuestra comunidad, en nuestro Santo Domingo Este, hay muchas problemáticas, pero así también hay muchas personas que tienen el deseo de ayudar, de ser voluntarios, de cuando haya un aguacero y un filtrante se tapó, poder ir a destaparlo, que un vecino necesita una silla de rueda, una muleta, tener esa persona que pueda canalizarla. Y yo quiero ser esa regidora, que haga este voluntariado, que agrupe esta cantidad de jóvenes, adultos, mujeres, hombres, quien desee, para poder canalizar todas esas ayudas. 18 de febrero. 18 de febrero. Sin concreción. 1, número 11. Atención, atención, este 18 de febrero, Yesenia Núñez, Santo Domingo Este, la circuncrición número 1. En la boleta del PLD, número 11, así que ustedes saben. Otra de las cosas, de verdad, que a mí me gustaría, es, como le dije anteriormente, es que como soy animal lovers, es hacer algo para la protección de los animales. Así, los, sí, porque una, un municipio que no tenga políticas para los animales, para protegerlos, para protegerlos, entonces nunca va a superarse. ¿Saben la cantidad de perros, de gatos que ustedes ven en la calle desprotegidos? Sí. Y no tan solo eso, también la contaminación que hay por ellos mismos, porque no tienen alguien que los, los ayude, que lo tengan en un lugar, o sea, me gustaría también implementar esto. ¿Tienes un plan, es un programa, una organización para los animales? Sí. Está, está entre mis, entre mis pilares. Yo sabía que la esposa mía siempre me dice a mí, si yo tuviera dinero, hiciera el albergue para los perros. Sí, hay demasiado perros. Pero no solamente perros, también los gatos. Mira, en, en las calles, yo me río muchas veces, porque yo salgo a las 5 y media y termino a veces las, las visitas puntuales, la termino a las 2 y media, o no, depende. Sin mentirte, hay una cantidad de gatos que tú no te imaginas. ¿Tú sabes la cantidad de personas que quieren tener un gato en su casa? Y están en las calles desprotegidos. Más perros en la calle que gatos. Bueno, yo te voy a invitar a una de las caminatas, a los lados de los mameyes, para que, para que tú me digas, yo pensaba lo mismo que tú. Para que lo sepas, una cantidad de gatos increíble, muchos gatos desprotegidos. Ellos paran cada 3 meses. Ajá, eso mismo, entonces ellas duran un mes con ellos, después los sueltan. Y ya, tú los vegaticos, gatazo, gataza, de todos los colores bonitos, más bonitos, pero están desprotegidos. Yesenia, un consejo para la juventud, antes de terminar. Mira, como lo he citado en varias ocasiones ya, en este día, la preparación. Cuando tú te preparas, tú te haces dueño de tu vida y de todo tu entorno. Y así puedes cumplir las metas que tú tienes. Para mí es lo mejor que puede hacer un joven, un ser humano, es prepararse, nunca es tarde. Tú puedes tener cierta edad y todavía vas a estar preparándote, si así lo decides. Porque si te quieres quedar en tu casa enchonclado, sentado, viendo televisión, bebiendo cerveza, pues no vas a hacer nada. Ahí vas a llegar, al final de tu vida sí. Pero si te preparas, te vas a empoderar y vas a hacer lo que tú quieras. Excelente consejo. La preparación es el éxito de la clave, señores. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerla. Denle like, comparte este contenido. Y déjenos saber cuál fue su parte favorita en los comentarios. Ya saben, el 18. A votar. Ya saben, el 18 de febrero, casilla número 11. Yesenia Núñez, tu regidora. Porque la política no es una comedia. ¡Wow! ¡Eso fue el complot! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!